que hubo gente que onda como estamos bienvenidos una vez más a este su canal de coleccionismo andamos aquí en una target a ver que nos han dejado y pues aparentemente no hay nada aunque me parece que está bastante silencioso puro fantasía nada más lo mismo de siempre que se queda no hay mucha gente pero saben que creo que acaban de hacer stock de algo y vean estas también chingonas saben que al rato me animo porque se la están llevando bastante 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 solo las ponen y desaparecen las de lightgear está bien no están bonitas las naves se confunden algunas con star wars pero no sé monster trucks lo mismo que se queda de siempre no hay mucho no tenemos algo chingón la que se queda siempre no sé por qué no le gustó a la raza igual no la no la agarro estos están ya desde hace como tres meses de aquí nadie le gustan esta es la que acaban de poner creo yo porque yo veo bastantes ahí bien está bien no la en otra ocasión me encontré un chase saben que vamos a buscar que no vaya a ser que nos encontremos algún chase vean tan chidas me encontré el chase de la otra patrulla no está sino que la otra vean es chida no pero cuál es la que me encontré la vez pasada no sé si ya subí ese vídeo o no o esta esta pero en chase esa me la encontré la vez pasada tal vez hay otra quién sabe vean no esa no es chase este tampoco 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 vean qué chulada y bueno por lo menos no viene por justo para acá saben que estos están chidos y se pueden confundir como él súper red pero no es súper red es diferente gente creo que aquí donde sale súper red en johnny lighting y si no pues me me corrigen ok está bien bueno vean este es el chase y ya vamos agarrando varios de estos johnny lighting este es el chase de la otra patrulla cual fue la que se enseñe dónde estás dónde está esta y vean está la regular esta no es chase wow nice tengo suerte gente yo para mí pues yo creo que sí tengo suerte no porque acaban de hacer esto acá ahorita saben que ahorita andamos trabajando y me descolgué para acá porque tengo un par de minutos libres pero ya nos vamos gente tenemos que ir a trabajar porque no toda la vida es coleccionismo y saben qué bueno pase otro target pero no encontré tanto no encontré muchos son nomás el puros básicos de que el volkswagen el verde el chevy beler rojo el beler dorado y pues no mucho bueno ahí les voy a enseñar la cacería y cuando salga ahorita de aquí que no fue mucho lo que encontramos en el otro target si esto me hacen muecas pero la verdad es que no colecciono naves solo de estos chase bueno mi gente pues nos vemos allá a la vuelta de la esquina y si no pues hasta aquí no me llega el vídeo gracias por ver y si no pues nos vemos en la cueva del mapache no no hay nada bueno pasamos a otro lado a ver qué onda si encuentro algo chido se lo vamos a poner por acá en este su canal de coleccionismo ok y si no pues nos dejamos hasta aquí este videíto y nos vemos en la próxima see you later guys bye wow